La humillación que le hace Ruth a Flavio frente a los chavos de la escuela, desata en él un trastorno llamado dismorfia corporal. Cada que se mira en el espejo, ve en él a una persona horrible, convirtiéndose en su peor pesadilla. El reflejo, La Rosa de Guadalupe, capítulo de estreno, este jueves 7.30 de la noche.